Hola amores, bienvenidos un día más al canal, yo soy Seila Carrasco, cantante. En esta ocasión vamos a hacer un vídeo que puse en la pestaña de comunidad de pregunta preguntona. Así que vosotros me dejasteis preguntas y yo os voy a responder. En este caso hay más de 30 preguntas, de hecho no creo que pueda responder a todas aquí porque si no se haría infinito el vídeo y no quiero tampoco aburriros mucho, ¿de acuerdo? Así que imagino que haré otro vídeo parecido a este y que os pueda también ir respondiendo a las preguntas que vayáis diciéndome, ¿de acuerdo? Aún tenéis abierto el plazo, por decirlo de alguna manera, de preguntarme lo que queráis en la pestaña de comunidad, lo tenéis ahí abajo. Y nada, dejarme la pregunta que queréis que responda, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el vídeo de pregunta preguntona. Cotillas. Recordaros que si no estáis suscritos al canal, por favor, suscribiros al canal. Dale a la campanita para estar activos al botón rojo que lo tenéis aquí al ladito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento y poder ofreceros toda clase de contenidos. Tenéis abajo aquí, en la cajita de descripción, todas mis redes sociales donde os podéis poner en contacto conmigo para cualquier asunto o tema que queráis hablar. Tenéis ahí también listas de reproducción de los diferentes cantantes que reacciono, de covers, de canciones inéditas y alguna cosilla más por ahí. Averiguadlo vosotros mismos. Ya que sois tan cotillas, vamos a empezar con el vídeo. Empezamos con la primera pregunta. En este caso es Griseldita. Me pone, ¿canto profesionalmente? O sea, que sí, canto yo profesionalmente. ¿Cantas profesionalmente? ¿Cuánto tiempo hace que tengo el canal? ¿Te gustaría cantar con Luceno Pereira? ¿Habéis visto? O sea, yo creo que esto, si no lo hago en dos partes, creo que se va a hacer y se va a alargar un poquito, ¿vale? Pero bueno, muchas gracias, Griseldita, por tus preguntas. Bueno, ¿canto profesionalmente? Sí, canto profesionalmente. Antes me dedicaba exclusivamente a cantar. Ahora mismo, con los tiempos que corren aquí en España, no se puede cantar profesionalmente. Sí que es cierto que el año que viene hay nuevos proyectos de canciones propias, mías, y de meterme en un grupo, ¿vale? En una orquesta con alguien muy, 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 muy conocido a nivel mundial, que mucha gente lo conocerá. Hay gente que no, hay gente que sí, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que el año que viene hay un proyecto ahí muy bonito. ¿Cuánto tiempo hace que tengo el canal? Pues mira, el canal lo tengo ahora aproximadamente un año, ¿vale? Empecé con covers, empecé con mis covers que tenéis en el canal, ¿no? Y bueno, pues una vocal coach me comentó que tenía que empezar a hacer reacciones. Digo, venga, ¿cómo voy a empezar yo a hacer reacciones si yo no tengo ni idea cómo funciona el programa? ¿Cómo voy a hacer reacciones? Que sí, que ya verás que te subirá el canal, que no sé qué, no sé cuántas. Una vocal coach que además conocí a través de Facebook. Dije, bueno, pues nada, pues voy a empezar a investigar cómo se hacen reacciones. Sí, porque claro, pues con los años que llevas en la música y tal, hombre, pues sí, llevo años en la música, pero claro, el programa, las técnicas tal, me dice, a ver, pues estudias un poquito y tal, y te pones a hacer reacciones y tal. Digo, pues bueno, pues voy a empezar a hacer reacciones. Pues empecé a hacer reacciones hace tres meses y ahí es cuando, a partir de ahí, me subió el canal. Sinceramente. Esta vocal coach empezó también dando clases de canto. Y hasta que no empezó a hacer reacciones, pues evidentemente no le subió el canal. Me alegro mucho por ella, la verdad, sinceramente, porque se lo merece, porque además es una vocal coach excepcional. Y gracias a ella, el canal, mi canal, pues ha subido lo que ha subido, ¿no? Y así que nada, ese es el tiempo que llevo más o menos con el canal. ¿Te gustaría cantar con Luciano Pereira? Hostia, uy, perdón. Es que me hacéis cada pregunta que te la también. Me encantaría, me encantaría. O sea, cantar tanto con Luciano Pereira como con Abel Pintos, ¿no? Es una delicadeza los dos, lo que tienen a la hora de cantar, que es brutal lo que puede llegar a transmitirte esa persona, ¿no? O sea que me encantaría totalmente Luciano Pereira y, claro, por supuesto, Abel Pintos, como no. Siguiente pregunta de Johnny, me pone, ¿cuándo naciste? ¿Dónde? ¿Cuáles son tus influencias musicales? ¿Cuándo naciste? Yo nací el 11 de junio de 1982. Tengo aproximadamente 40 años. Aunque no los aparente, muchísima gente me dice, ¿no los aparentas? Pues, pues, eh, tengo 40 años. Y ya casi dentro de poco, con galleta iré. ¿Dónde nací? Nací en Barcelona. Nací en Barcelona, soy de Barcelona, me crié en Jerez de la Frontera, en Cádiz y vivo en Zaragoza hace veintipico de años. Mi mamá murió aquí, en Zaragoza, pero está enterrada en Barcelona porque mi mamá, pues, era de Barcelona. ¿Cuáles son tus influencias musicales? Mis influencias musicales siempre ha sido una persona. Una persona con la que yo he aprendido todo. Todo. Con ella aprendí todo. Ella es Mónica Naranjo. Mónica Naranjo para mí es mi referente. Con ella he aprendido todo lo que yo sé. Aparte de yo estudiar canto, evidentemente, ¿no? Pero, pero, o sea, yo empecé a cantar con ella y con sus casetes. Los casetes que poníamos ahí. ¿Casetes? Pues con esos casetes empecé yo a cantar con ella. Así que, así que, bueno. Mónica Naranjo es mi influencia musical. Luego pone, a ver, otra pregunta de r.ud. No me perdonaréis, pero va a ser que no, 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 no. Yo pongo lo que me ponéis, ¿eh? O sea, escribo lo que... Me pone, ¿cantas desde niña? ¿Estudiaste para poder cantar? A ver, canto desde niña. A ver, que yo me diera cuenta, ¿vale? Que yo me diera cuenta. Yo canto desde los... Conscientemente, ¿vale? Que yo me dedicaba a cantar desde los 14 años. Desde los 14 años empecé a cantar en bodas, en fiestas. De hecho, evidentemente, pues me pagaban. Claro, empecé a trabajar cantando a los 14 años. Pero sí que es verdad que a los aproximadamente 6-7 años pisé un escenario. Pisé un escenario la primera vez con 6 añitos, 6-7 añitos. Que hice un playback de Meccano el 7 de septiembre. Y la verdad es que, bueno, ahí empezó mi aventurilla, ¿no? En el mundo de la música. ¿Estudiaste para poder cantar? Pues a ver, si os digo la verdad, yo estudié canto, ¿vale? Un poco más de dos años. Y estudié canto a través de una profesora de canto, evidentemente. Aquí en Zaragoza. Que yo me presenté a un concurso. Y yo me presenté cantando Tina Turner, Mónica Naranjo... Y no sé cuál más. Ahora mismo no recuerdo porque hace tira de años. A los 20 y pico años hace. Y claro, había una profesora de canto en el jurado, ¿no? Y al terminar y tal, pues nada, los ganadores, no sé qué, no sé cuántas. No por echarme flores, pero gané. Y me vino la profesora de canto y me dijo Alicia, Alicia Romero. Me dijo, tú cantás, o sea, tú has estudiado canto, ¿no? Y le digo... Y suena un grillo ahí. Y dije yo, no, yo no he estudiado canto. O sea, yo no he estudiado canto. Y me dice, es que colocas lo que es la lengua, la laringe, todo. Colocas la voz, colocas lo que es la cavidad vocal, como si hubieses estudiado canto. Digo, pues no. Canto no, yo no, vamos, no he estudiado. Me dice, es que te lo digo porque yo soy profesora de canto. Y bueno, pues si te interesaba dar unas clases y demás y tal. Y en ese momento sí que es verdad que yo, bueno, empecé... Ya me dedicaba a las orquestas y tal. Iba en una orquesta profesional de aquí, de Zaragoza, ¿no? Y ella, pues ya también estuvo en esa orquesta hace años atrás. Y la verdad es que, bueno, pues siempre todo el repertorio que yo me podía llevar para trabajar en casa y demás, me llevaba las canciones con ella, ¿no? Para ella que me enseñara, pues eso, pues aquí tienes que coger aire, aquí tienes que hacer un falsete, aquí tienes que hacer un melisma, aquí tienes que hacer tal. O sea, por eso os digo que yo las reacciones que hago, yo reacciono, yo comento lo que está dentro de mi conocimiento. Más aparte, lo que yo puedo estar estudiando ahora, que también estoy estudiando desde casa. Entonces, claro, yo como tal no me considero ni una profesora de canto, ni una vocal coach. Yo respeto muchísimo esos trabajos porque evidentemente no tengo nada que ver con ellos. Pero sí, soy cantante. Yo eso sí que lo puedo decir, que soy cantante hace más de 25 años. Pero hasta ahí, ¿vale? Hasta ahí. Yo dentro de mis conocimientos yo reacciono, reacciono, reacciono a los cantantes que me pedís en el canal, por supuesto. A ver, Daniel, ¿reaccionarías a canciones de rock? ¿Te gusta el rock? Pues bueno, Daniel, si te digo la verdad, el rock no es una de mis influencias, no es una de mis... de mis... ¿cómo decirlo, no? De mi estilo de música que me guste, la verdad. Que si reaccionaría a rock, a ver, no me importaría. Lo que pasa es que sí que es cierto que, bueno, que hay algunos aspectos que son iguales a la hora de reaccionar a otros cantantes y otros aspectos que no. Claro, yo puedo distinguir un raspy boy, un amelisma, un vibrato, un crescendo, un increscendo. O sea, en fin, puedo distinguir cositas, pero evidentemente yo creo que los cantantes de rock creo que contarán con mayor rango, ¿no? Por decirlo de alguna manera y con mayor cosas a la hora de analizar esa voz. Yo, de hecho, ya os digo que yo no me considero que analice la voz. Yo reacciono a lo que yo puedo ver y analizo a lo que yo puedo llegar a entender, ¿no? De ese cantante que seguro se me saltan muchas cosas, ¿verdad? Se me pasan muchas cosas, pero es normal. Me pone... Ucrefunker. Recorrido por tus tatuajes. ¿Cuántos tatuajes tienes? Madre mía. Pues bueno, tengo unos 14 tatuajes más o menos. No puedo hacer un recorrido porque, de hecho, me tendría que quedar en bolas y no lo voy a hacer. Pero bueno, los que veis de normal, ¿vale? Es que, ¿sabes qué pasa? Que mi ex me cogió de conejillo de indias. Entonces, pues, el investigo, investigo. Este no, ¿váis? Este es un tatuaje que me hice en 2015 y es mi mamá. Me lo hice aquí en un tatuador de Zaragoza. La verdad, para mí el mejor. Aún me queda por tatuarme a mi padre un poquito más arriba, ¿vale? Y juntarlos, que quiero juntarlos con unas nubes y quiero juntarlos con unas alianzas. En fin, mi mamá ya murió, como ya sabéis. Mi papá aún está vivo, pero sí que lo quiero hacer, pues, evidentemente, antes de que tenga que celebrar con él también el Día de Muertos, ¿no? Pero bueno, tengo muchos, tengo muchos. O sea, por todo el cuerpo tengo muchos. Es que no os podría tampoco los nombres de mis sobrinos. Un corazoncito, la clave de sol, por aquí. Mira, aún tengo aquí la señal del gotero de la operación. Bueno, yo que sé, por las piernas también tengo varios. Atrás tengo una catrina también. En fin, es que tengo muchos, tengo muchos. No podría hacer un recorrido. Milton. ¿Cuál es tu estatura? Uno sesenta y cinco. Mister Lurias. ¿Cuánto tiempo llevas cantando? Cantas hermosísimo. Muchas gracias, Mister Lurias. ¿Mister Lurias? Sí, creo que sí. Corregirme si me equivoco, por favor. ¿Cuánto tiempo llevo cantando? Pues ya, como ya he contestado antes, ¿no? Profesionalmente, profesionalmente, cantando encima de los escenarios desde los catorce años, ¿vale? Catorce añitos. Y voy a hacer cuarenta en cero coma. Así que... Chotix. ¿A qué edad descubriste esta fascinación por la música? ¿Y cómo ha cambiado tu forma de escuchar música después de escuchar a Dimash? Ostras, pues a ver, la edad, ya la sabéis, la fascinación por la música me vino a partir... Yo creo que a los catorce años aún no era consciente de lo que me podía transmitir la música, ¿vale? Porque, de hecho, empecé a cantar por una amiga que llamó a un anuncio. Yo no tenía ni pa' jolera idea de que iba a llamar a ese grupo. No era un grupito, era un trío que actuaba en bodas y demás. Y yo con catorce años empecé con ellos, pero ya te digo, no tenía ni idea que podía transmitir hacia mí esa fascinación, ¿no? Yo creo que a partir de los dieciséis, dieciséis, dieciocho años es cuando yo dije... Me encanta cantar, o sea, me encanta, me apasiona cantar. Fascinante. ¿Cómo ha cambiado tu forma después de escuchar a Dimash? Pues bueno, es que ha cambiado mi forma de escuchar música, o sea, ha cambiado totalmente. Me fijo muchísimo más en los matices de todos los cantantes, ¿no? O sea, me fijo en las dinámicas, me fijo mucho en lo que hacen con la voz. Por eso muchas veces os digo que no me ayuda, entre comillas, evidentemente, no me ayuda mucho el que me dejáis links con solo el audio, ¿no? Porque yo prefiero lo que es el reaccionar en vivo a ese cantante, porque yo me gusta mucho verles la cara, el gesto, la mirada, cómo lo interpretan, cómo lo viven, cómo lo sienten. Por eso os digo que me ayudáis muchísimo con los links, ¿eh? Cuidado, me ayudáis muchísimo. Pero también os digo que me gusta muchísimo más reaccionar a cantantes en directo, en directo lo que más. Diego Grande me pone, ¿qué cosas te han aportado a tu profesión ver estos nuevos artistas para ti? Ostras, pues a ver, cada día voy descubriendo más artistas diferentes. O sea, sí que es verdad que cuando yo reacciono por primera vez a un artista, siempre lo pongo en la miniatura, reacciono por primera vez. Y muchas veces me acojona, ¿sabes? Que me quedo en plan de, ¿cómo? O sea, como por ejemplo, el bozarrón de Vicente Fernández, el bozarrón de Amanda Miguel, el bozarrón de... Se me ha ido. Tracatra, se me ha ido. Lo tenía en la punta de la lengua, pero se me ha ido. En fin, o sea, es que hay cantantes que ya, o sea, que te impresionan, ¿no? Y claro, evidentemente la segunda vez que ya reaccionas, evidentemente ya dices, es que ya me esperaba que hiciera esto, porque claro, él es así, ¿sabes? O sea, cuando sí que es verdad que no te dejan de sorprender, porque todas las canciones son diferentes, evidentemente, ¿no? Pero, y en cada canción, pues tienen sus dinámicas, sus diferentes dinámicas y demás, pero no deja de ser el mismo cantante a la hora de cantar una canción, a la hora de cantar otra, evidentemente. Pero profesionalmente, o sea, ver estos nuevos artistas, para mí, o sea, ya os digo, yo cantaba, yo canto rancheras cuando voy a hacer actuaciones, canto pasodobles, canto diferentes cantantes. No por ser cantante significa que yo tenga que conocer a todos los cantantes, por el amor de Dios, o sea, yo es la primera vez que escucho, que he escuchado a Mon Laferte, que he escuchado a Vicente Fernández, ¿vale? Sí que sabía que existía Vicente Fernández, evidentemente, ¿vale? Mon Laferte no sabía que existía, Abel Pintos no sabía que existía, Luciano Pereira no sabía que existía. Que vosotros me decíais, jo, pues es que en España ha hecho una gira y ha cantado con India Martínez, o ha cantado con la oreja de Van Gogh, o ha cantado con tal. Pero eso no quiere decir que yo conozca a todos los cantantes, ha habido sí por haber, no sé si me entendéis, ¿vale? O sea, es que es algo, que yo sea cantante no significa que tenga que conocer a todos los cantantes del universo, por el amor de Dios. Eso creo que lo entendéis, sois bastante listos como para entender esas cosas. Vale.es me pone, ¿hace cuánto tiempo cantas? Pues ya os digo, desde los 14 años. Raúl Gutiérrez, ¿te gustaría visitar México en la celebración del Día de Muertos y conocer esta gran tradición? ¡Por el amor de Dios! ¡Cómo no me va a gustar! O sea, ¿cómo no me va a gustar? ¿Habéis visto la reacción que hay en el canal Especial Día de Muertos, el PIB? Por favor, os lo pido. Es aluciflipante, de verdad. Aluciflipante. No me esperaba para nada ese final. No me esperaba para nada... Vamos, es que acabé a moco tendido. De verdad os lo digo, a moco tendido. Bueno, yo voy a hacer 40 años, ¿vale? No me quiero morir, no me quiero morir sin ir a visitar México en el Día de Muertos. Con eso ya os digo todo. No, no me quiero morir. O sea, tengo que ir ahí, tengo que ir. Ese día, días previos también me serviría, ¿verdad? Unos días antes, ¿verdad? Para disfrutar un poco más, ¿verdad? El asunto. Pero ese día tengo que ir. Tengo que ir. Ese día tengo que ir porque sí. Claudio me pone... ¿Tan inmenso fue el amor de tus padres para tener una hija como vos? ¡Qué linda sos, por Dios! ¡Ay, Claudio, por favor! Por el amor de Dios. No me digas esas cosas, Claudio. No me digas esas cosas, no me digas esas cosas. Y yo creo que ya voy a dejar aquí el vídeo porque si no se va a alargar demasiado, ¿no? Sigo teniendo aquí apuntadito todas las... Preguntas que me faltan, ¿vale? Las iré ahora un poquito recopilando. Para saber las que me quedan y las que no, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Haré más vídeos de estos. Si queréis alcahuetear un poco más mi vida, pues, ¿por qué no? A mí no me importa explicar todo. Siempre y cuando lo que me escribáis en comentarios sea con respeto y con educación sobre todo. Porque en este canal la educación es lo principal, ¿verdad? Y nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo, espero que os lo hayáis pasado bien, espero que hayáis cotilleado suficiente y que nos vemos en el próximo vídeo. Recordaros que si no estáis suscritos al canal, pero suscribiros, ¿pero qué hacéis, salmas cándidas, que no os habéis suscrito ya? ¿Qué hacéis? A ver, ¿qué hacéis? Pero suscribiros ya, por favor, por el amor de Dios, suscribiros. Es que si no os suscribís, esto no sigue, esto no sigue. Suscribiros al canal, dale a la campanita, al botón rojo que lo tenéis aquí al ladito, ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento, ya lo sabéis. Muchísimas gracias por hacerme estas preguntas, esta sección de Preguntas Preguntonas. Un besazo muy grande desde Zaragoza, desde España. Se os quiere muchísimo, de verdad. Pero sois unos alcahuetillos, ¿por qué no decirlo? Muchas gracias.